Un sueño y 90 minutos por delante. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hacer la previa de lo que será el Perú-Australia, bajo el calor de Qatar y a partido único. El día por el que tanto luchó el equipo de Ricardo Gareca, tuvieron que remar contra viento y marea, y después de muchos momentos difíciles de haber visto la tabla desde el fondo, Perú logró meterse a la zona del repechaje, y ahora tendrá que medirse contra la selección australiana para poder disputar su segundo mundial consecutivo. Es el día más importante para un país y también para una generación de jugadores que primero nos enseñó lo que era ganar, y después nos acostumbró a pelear por cosas importantes. Y este lunes a la una de la tarde hora peruana, el equipo de Ricardo Gareca tiene una cita con la historia, nuevamente Perú protagonista y luchando por cosas importantes. Y en el video de hoy vamos a hablar de cómo se podría desarrollar el partido, cuáles son los puntos débiles de Australia, y a qué debe apostar el equipo peruano para salir victorioso. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Ey, este video llega gracias a Boquitas Perú, una empresa que vende plantas carnívoras. Sí, oíste bien, las mismas que pueden desaparecer las moscas de tu casa. Y en este día del padre, deja de lado los regalos convencionales, y regala una mascota vegetal. Puedes contactarte con Boquitas Perú a sus redes que van a estar apareciendo en pantalla, y atento porque en su cuenta de Instagram estarán realizando un sorteo. No te olvides que con el código Fanodri 2022 tienen sorpresas esperando por ti. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Para comenzar tendríamos que dejar en claro por qué es tan importante para nosotros este partido. Serán pocos, pero habrán quienes no dimensionen, por qué para Perú pelear una clasificación al mundial es algo tan importante y tan épico. No somos Brasil, no somos Argentina, tampoco Uruguay que son países que pueden arrancar la eliminatoria confiados que al final de la misma de todas maneras irán a la Copa del Mundo. En nuestro caso es distinto. Esta selección es cierto que en los últimos años nos acostumbró a ganar y también a pelear cosas importantes en la Copa América, también en la eliminatoria Rusia, y ahora en esta nuevamente jugando un repechaje. Pero creo que la gran mayoría de nosotros, o los que no son tan jóvenes, recuerdan todos los años de desdicha, todos los años de derrota, donde la camiseta peruana se veía vapuleada partido tras partido. Esta era de Ricardo Gareca, le recordó a los más grandes lo que era ganar, y a una generación entera de peruanos más jóvenes, les enseñó lo que era ver al Perú ganando. No solo eso, sino que nos acostumbró a la victoria, nos acostumbró a poder mirar de igual a igual a los rivales, a conseguir triunfos fuera de casa, después de haber vivido épocas muy oscuras, donde la selección iba únicamente a presentarse y a hacer tres puntos fáciles. Por todo lo que vengo mencionando, para nosotros llegar a este momento, es realmente épico, sobre todo después de la manera en cómo se ha conseguido. Perú, para quienes no recuerdan, empezó la eliminatoria mirándola desde el fondo de la tabla. Después de las primeras cinco fechas, teníamos apenas un punto, habíamos perdido todo de local, incluso fuimos goleados por Colombia 3 a 0. La eliminatoria se venía cuesta arriba, los principales referentes por muchos años que fueron Farfán y Guerrero, estaban lesionados, no había nada, ni un rayo de luz, que le pueda dar esperanza a un equipo, que se encontraba nuevamente en el fondo, tal como empezó Rusia 2018. Pero muchos pensaron que la historia no se podía repetir dos veces. Bueno, el comando técnico de Ricardo Gareca, se encargó de recordarle a los futbolistas peruanos, que no se puede bajar los brazos. Y el equipo peruano creyó, empezó dando el batacazo en Quito, y ahí consiguieron sus primeros tres puntos. Luego vendría la Copa América para ganar confianza, llegamos hasta semifinales, y de ahí la selección empezó a recuperar el paso. No fue fácil, pero después de muchas batallas, y sobre todo una sorprendente victoria en Barranquilla, el equipo de Ricardo Gareca fue el outsider, nuevamente de estas eliminatorias, quedando quinto lugar por delante de selecciones como la de Colombia o la de Chile. Hoy estamos aquí nuevamente, con un formato distinto para jugar a partido único, con la selección australiana, la misma que fue nuestro último rival en Rusia 2018. Tenemos 90 minutos para ganar la clasificación. Nosotros como hinchas, como espectadores, hemos visto una parte del proceso, pero solamente jugadores, comando técnico, saben perfectamente la totalidad de la historia, lo que tuvieron que vivir en el día a día, cuando los resultados no acompañaban, y cómo se produjo este levantón que nos permite llegar a este momento. Por eso, insisto en lo mismo que dije, previo al partido contra Paraguay. Este partido todos queremos que lo ganen, pero es principalmente por ustedes, es principalmente para los jugadores, para sus carreras, para sus familias. Los hinchas pasamos un segundo plano en este momento. Este partido es totalmente de los 11 que van a saltar a la cancha. Ya ni siquiera te digo que es partido de Ricardo Gareca, porque él ya hizo bastante poniéndolos en esta batalla, y él sabrá escoger a los 11 guerreros que saldrán a defender la camiseta peruana. Pero una vez en el campo, será total responsabilidad de los jugadores, que ya se conocen de memoria. Muchos de ellos han empezado el proceso con Gareca, y siguen hasta día de hoy, otros se fueron sumando en el camino, y se consolidaron en esta generación que para el fútbol peruano es histórica. Hemos sido testigos de años maravillosos, y esperemos que la historia todavía pueda continuar. Esperemos que aún hayan capítulos para vivir y disfrutar de esta generación de futbolistas, que supo representar con grandeza a la selección peruana. Logrando dejar atrás los miedos del pasado, de que te vean por encima del hombro los rivales y que te ganen fácilmente, fácilmente, que te empaten o te ganen el partido en el último minuto, o que cuando te toque jugar de visitante, el rival ni siquiera te respete. Esta generación de jugadores logró cambiar eso, logró lavar la imagen del fútbol peruano, y también le enseñó a toda una nueva generación, que nunca más iba a andar por la vida sintiendo que eran perdedores. Todo eso significa para el Perú poder clasificar esta Copa del Mundo. Mañana el equipo del Tigre-Gareca, muy probablemente salga con el siguiente once. Pedro Galés en el arco, que con el tiempo, se convirtió en el portero con más apariciones en la historia de la selección peruana. Escribió su nombre en la historia grande. En la saga central, la dupla chalaca de Calens y Zambrano. Por el lateral derecho, el rey va advíncula a quien se le esperó hasta el último momento. En caso no pueda estar disponible, tendría que jugar al Docorso, pero se espera que pueda ser advíncula. Por el sector izquierdo, yo creo que la mejor opción va a ser Miguel Trauco, principalmente porque hay que buscar a la padula, y hay que jugar con la pelota en los pies, y en ese aspecto Trauco aporta bastante. Pasando al medio campo, Pedro Aquino jugó un gran partido contra Nueva Zelanda, pero sabemos que el titular es Renato Tapia, que no pudo jugar porque venía lesionado del Celta de Vigo, pero si se encuentra al 100%, va a tener que arrancar él. Ahora, el punto más flojito del equipo de Gareca en los últimos partidos ha sido en los interiores del medio campo. Tanto Jotun como Peña no han tenido sus mejores presentaciones, pero es en este partido donde tienen que volver a mostrar esas triangulaciones, ese juego asociado que ha caracterizado toda la era Ricardo Gareca. Yo siempre insisto que si estos dos están en gran nivel, Perú le puede jugar de igual a igual a cualquiera. Y en este partido, aparte de generar juego, creo que van a tener la importante labor de ser los primeros en saltar a presionar a un jugador en particular de Australia, el pelado Aaron Moy. Porque resulta que el tío Lucas siempre se queda como el último volante en el medio campo australiano, y además es el que mejor pie tiene para mandar balonazos largos. Esta va a ser una estrategia que utilice bastante Australia, considerando que podrían jugar al contragolpe. Aaron Moy sería entonces el jugador encargado de mandar los balonazos a las espaldas de los laterales o de los centrales, que es lo que le va a tocar a Peña o a Jotun, ser los primeros en saltar e incomodarlo, que no le quede espacio para poder mandar un balón largo. Avisados están. En la delantera peruana no quedan dudas que va Christian Cueva por izquierda, André Carrillo por derecha, y en punta Gianluca Lapadula. Y aquí hay algo más que decir con respecto al juego de los australianos, que yo estoy seguro que la gran mayoría vio el partido contra Emiratos Árabes Unidos, porque queríamos conocer al rival, y ahí nos pudimos dar cuenta de un detalle que no es menor. El sector de la cancha por donde más generó problemas Emiratos fue por los laterales, específicamente por el sector de lateral derecho, donde jugó Atkinson, un lateral derecho que milita en el fútbol de Escocia. Por ese sector de la cancha fue que entró el centro para el gol de Emiratos. Además, en el primer tiempo, los pases en profundidad por ese sector agarraban mal parado a la defensa australiana. El sector izquierdo tampoco se salva, pero si hay que explotar una de las dos bandas, yo recomendaría el sector derecho de Australia, que es justamente por donde está Christian Cueva. Cueva es un jugador con mucha gambeta, y con un estilo muy sudamericano que puede sorprender sin dudas a estos jugadores. Pero Cueva no puede ir solo por ese sector, sino que debe ser apoyado también por Jotun y con Miguel Trauco, porque justamente ahí se forma un buen triángulo para camotear a los australianos. Y por el sector derecho, André Carrillo tiene el partido perfecto para lucirse. Siendo un jugador veloz, por más que esté regresando de una lesión, sigue teniendo mucha gambeta y mucho talento. El otro lateral de Australia también la tiene que pasar mal ahí. Y Carrillo nos ha demostrado en el tiempo que tiene la habilidad para poner en aprietos a cualquier defensa rival. El lunes no puede ser la excepción, y es justamente por ahí donde también se puede explotar la presencia de Advíncula, porque pasándole a la espalda, la banda derecha se vuelve la más peligrosa de Perú. Y ahora, en el caso de Lapadula, además de las diagonales que siempre busca en el partido, se podría aprovechar su juego aéreo. Si bien no es un delantero muy alto, lo que se demostró en el partido contra Emiratos es que Australia tiene desconcentraciones para marcar en los centros. Cuando le empatan el partido, no sabían a dónde marcar, se terminaron estorbando en el área. Por eso la presencia de Trauco podría poner buenos balones para explotar esta debilidad. Y con respecto al ataque de Australia, hay que tener en cuenta que tienen jugadores con buen físico. Ya hablamos acerca de los pases largos de Moy, pero también tenemos que mencionar a Irving, el jugador que marcó el primer gol del partido ante Emiratos. Y este volante es bastante larguirucho, con lo cual se le facilita poder ir a presionar, meter cuerpo o también pinchar la bola para cortar una salida peruana. Esto se va a explotar mucho porque Australia sabe que no va a tener el balón en el partido, por lo cual lo que va a buscar es entorpecer el juego peruano, ya sea cortando líneas de pase, que va a ser lo principal, como hizo Nueva Zelanda, como también ir a buscar la fricción del partido. Esto lo pueden explotar sobre todo con los jugadores más pequeños del equipo, como es el caso de Yotun, porque lo primero que se va a fijar Irving es que si Yotun tiene la pelota, es el jugador al que más ventaja física le saca y al que puede ir a atropellar. Con esto también cortaría la salida limpia del equipo, por lo que Perú tiene que tener en cuenta esto, y tener siempre opciones de pase para triangular rápidamente. Cuando un rival te sale a presionar y lo camoteas, a la siguiente se la piensa. En los hombres de ataque, los principales nombres que tiene Australia es la experiencia de Matthew Leckie, que ha jugado un par de mundiales, y además jugó en el fútbol de Alemania, aunque ahora está jugando en la liga de su país. Y el otro nombre es Krustic, quien complementa la experiencia de Leckie con juventud y sobre todo con talento. Es el jugador australiano con mejor presente, ha salido campeón del Europa League con el Frankfurt, siendo jugador importante en Alemania, y fue quien marcó el gol de la victoria en el partido ante Miratos. Este tiene una pegada de zurda muy buena, pero así como tenemos que cuidarnos de su zurda, esto el comando técnico de Perú ya lo debe tener bien estudiado, este jugador no tiene buen remate de derecha. Es un futbolista que solo le pega con perfil zurdo, y la pierna derecha la usa más que para apoyarse. Esto, concepto básico de defensa, orientarlo siempre para el lado derecho, que es donde no tiene tanta virtud. Y en el caso del X, hay que tener un poco más de cuidado, porque es un futbolista al que yo recuerdo jugando en los mundiales, maneja ambos perfiles, tiene buena gambeta, pero ahí tanto Aquino o Tapia al que le toque jugar, le pueden meter su estate quieto, sacar el matamoscas como se dice coloquialmente, y ponerle freno en el partido. Perú es claro favorito para ganar el partido, no lo digo yo, lo dice la prensa internacional, lo dicen las apuestas, y además es obvio porque se trata de una selección de Comebol ante una selección representante de Asia, aunque bueno, Australia queda en Oceanía, pero juega en la Confederación Asiática. Y ciertamente todos los pronósticos indican de que Perú tendría que superar este rival, que en teoría es inferior. Y a ver, yo considero sí que Perú tiene la capacidad de poder ganarle este rival, porque en Comebol ha enfrentado a rivales mucho más exigentes que Australia, pero siempre teniendo en cuenta que estamos jugando una clasificación a la Copa del Mundo, la misma que hace que todos los futbolistas jueguen al máximo nivel. Ninguno te va a regalar nada, Australia al igual que nosotros, quiere ir a la Copa del Mundo, tienen más costumbre, en el último tiempo participando que nosotros, estuvieron en Alemania 2006, en el 2010, en el 2014 y en el 2018. Cuatro mundiales consecutivos y quieren ir por el quinto. Y sí, yo sé que muchos recuerdan que Uruguay en el 2006 quedó fuera de Alemania perdiendo en penales contra Australia, pero más que citar ese ejemplo que es irnos muy atrás en el tiempo, hay que ver nada más lo que pasó en marzo, cuando se jugó la primera ronda de repechaje europeo, y ahí la selección de Macedonia del Norte sorprendió al mundo entero eliminando a Italia. ¿Por qué? Porque los italianos pensaron que al ser Macedonia del Norte, tenían el partido resuelto y que tenían que preocuparse en el segundo partido que sería contra Portugal. Y estoy seguro que si Macedonia e Italia juegan 10 partidos, 9 los gana Italia y solamente hay un margen de error pequeñísimo donde ganaría Macedonia. Y eso fue justamente lo que pasó. Italia se fue eliminada por ese pequeño margen de error, porque se confiaron y pensaron que con la camiseta iban a ganar el partido. No nos puede ocurrir lo mismo, porque no podemos mirar por encima del hombro a nadie. Eso no significa jugar con miedo, sino ser consciente que el rival también juega y que en un partido de 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Justamente a eso se debe el cambio de formato que implementó la FIFA. Porque si fuera partido a ida y vuelta, a ver, las cosas tranquilas. Sin embargo, en 90 minutos es donde se pueden producir las mayores sorpresas. Y si Perú no quiere llevarse un disgusto, tiene que jugar el partido con la seriedad del caso. Meter un gol e ir por más. No conformarse en ningún momento, ni tampoco subestimar al rival pensando de que es Australia y los podemos pasar por encima. Tener confianza en nuestras capacidades no es lo mismo que sobrarse o pensar que le vamos a ganar fácil al rival. Tenemos que también tener en cuenta que los nervios juegan un partido aparte y va a ganar el equipo que mejor sepa manejarlos. Y los australianos no son tontos. Saben que mientras más minutos pasen, sin que Perú pueda adelantarse en el marcador, son minutos que ellos van ganando porque la desesperación empezará a comerle la cabeza a nuestros jugadores. Es ahí donde el trabajo de Gareca llevándose los dedos a las sienes es fundamental. Contra Paraguay tuvimos la suerte que encontramos el gol rapidísimo. No hubo oportunidad para que se cierren ni para que traben el partido. Perú lo encontró súper rápido. A los dos minutos ya ganaba y es que así las cosas son mucho más sencillas. Si Perú encontrar el gol rápido, yo creo que tienen la capacidad para manejar el resultado e ir por más. Sin embargo, si el gol tarda en llegar, si te vas al descanso sin haber marcado goles o en el peor de los casos perdiendo, ahí la situación se complica. Lo que todos quisiéramos es un partido tranquilo que no nos perjudique tanto el corazón. Pero sabemos que somos Perú y que por lo mismo si no sufrimos no vale. Si en algún momento toca replantear, hay que hacerlo con calma y sabiendo que hay jugadores que pueden dar la talla. El primero que se me viene a la cabeza es Canchita González que en los últimos partidos ha ingresado bien, es el mejor jugador peruano del torneo local y se volvió una pieza importante para Gareca cuando Peña por ahí no daba las respuestas que el equipo necesitaba. También podemos mencionar a la Oreja Flores que se recuperó de su lesión que va a estar presente en este partido y sabemos todos que si no fuera por Edison no estaríamos acá. La zurda de Edison además tiene una revancha con Australia porque en el último mundial pudo haber marcado gol pero se estrelló en el palo. Esta vez si le vuelve a quedar la pelota esperemos que de un zurdazo ponga a gritar a todo el país. Sea el Oreja Flores, sea Cristian Cueva o sea Gianluca Lapadula que en el tiempo se volvió el protagonista de la película. Como había mencionado al comienzo del video Lapadula llegó en un momento donde tanto Guerrero como Farfán estaban lesionados y fuera de la selección. Para hacerlo sencillo podríamos decir que Lapadula nos cayó del cielo en el 18 pudiste estar pero lo viste por televisión y hoy te toca ser protagonista de la historia hoy puedes ponerle el final que quieras. Lo mismo con Cristian Cueva al que la vida lo ha puesto en una posición para buscar la revancha más grande que se recuerde en el fútbol peruano. Criticado por muchos silbado por otros y ninguneado por tantos otros más que siempre dijeron que Cueva era un borracho que no le suma la selección que es el engreído de Gareca que deberían dejar de convocarlo cuántas cosas no se dijeron de Cueva y muchos se olvidan que siempre fue el protagonista y el símbolo de lo que ha sido todo este proceso de Ricardo Gareca porque por muchos años por no decir décadas siempre se habló de que el jugador peruano tenía talento pero no actitud Cueva se encargó de demostrar todo lo contrario uno de los 10 más talentosos que hemos podido ver con la blanquirroja y sobre todo con una actitud pistera un tipo conchudo como tiene que ser todo buen 10 que no le arruga a nadie y que las críticas se las pasa bien por lo que se equivocó como cualquiera porque solo el que lo intenta se puede equivocar y también puede ganar a diferencia de tantos otros talentosos que salieron en el fútbol peruano y pudieron ser pero no fueron Cueva fue Cueva es y esperemos que Cueva sea la cara y el símbolo de lo que sería una revancha perfecta para el equipo peruano y principalmente para él y esta vez con un poquito más de espalda con un poco más de experiencia mundialista plantarnos nuevamente y poder cambiar la historia ponerle otro final este partido es el puente que tenemos que cruzar para llegar a eso no nos quedemos en el camino pongan de nuevo al peru en los ojos del mundo porque ustedes nos han acostumbrado a ganar y ustedes nos han demostrado que este equipo le puede mirar de igual a igual a cualquiera que no tenemos jugadores en las grandes ligas que quizás el nombre peru no venda tanto como otros países de sudamérica pero vamos a poner el toque peruano nuevamente en la cumbre del fútbol mundial que la gente los vea jugar y pregunten por qué no están en una mejor liga mira la técnica que manejan los peruanos quizás hayan muchas cosas para cambiar en el deporte peruano lo dijo Garek hace un tiempo en una conferencia de prensa pero a pesar de todas las dificultades y piedras en el camino ustedes lograron desarrollar un talento en la adversidad y armar un equipo en la precariedad de lo que signifique el fútbol peruano contra todos los rivales que le tocaron y contra todas las circunstancias que les tocó vivir para llegar hasta donde están este lunes contra Australia ojalá que nos toque la euforia de la gloria y vamos a hacer un puño apretado alentando por la selección el mismo equipo que sirve como pegamento para unir un país separado por tantas diferencias una campaña épica digna de poner en un cuadro a ustedes les corresponde ponerle la firma y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento el lunes todos pegados al televisor esperando estallar al mismo tiempo gritando un gol peruano que nos devuelva la copa del mundo este equipo nos ha acostumbrado a pelear por cosas importantes y el lunes tiene una nueva cita con la historia no olvides suscribirte si aún no lo has hecho en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar activa la campanita para que no te pierdas el video post partido ya sin mucho más que decir me despido unidos y más fuerte que nunca ¡Arriba Perú!